Vivir mejor. Gobierno Federal. Con un noble linaje, nace el 23 de agosto de 1985, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. El reto, hacer más con los mismos recursos. La esperanza, aprovechar la vasta experiencia acumulada. El Instituto está presente en el ámbito nacional, muy cerca de los productores, para escucharlos, entenderlos y llevarles soluciones. Junto con nuestros aliados, los asistentes técnicos. Todo para contribuir al desarrollo rural y al bienestar de la sociedad. El INIFAP y sus antecesores han tenido logros significativos. Por ejemplo, podemos hablar de la investigación en inventarios forestales y técnicas silvícolas en el INIF. Hasta el estudio moderno en servicios ambientales. Donde el INIFAP es referente nacional en investigación sobre la astronomía. En el sector agrícola, durante los últimos 10 años, el INIFAP ha registrado 240 variedades de 28 cultivos para la producción de alimentos y la agroindustria. Estos ya están a disposición de los productores mexicanos. Y para la ganadería nacional, la investigación del INIF. El INIFAP ha traído grandes beneficios económicos y sociales. Sus vacunas han logrado erradicar severas enfermedades que agobiaban la ganadería nacional. Estos son ejemplos de algunas de nuestras contribuciones. Con motivo de nuestro 25 aniversario, hoy entregamos a la sociedad un libro que describe la riqueza de nuestras raíces, las circunstancias socioeconómicas y políticas prevalecientes en la fusión de los tres institutos, como es el instituto hoy día. Se hace también un recuento de las aportaciones de la investigación forestal, agrícola y pecuaria. Se propone una visión del instituto a mediano plazo y se rescata la voz de protagonistas quienes narran sus vivencias en el desarrollo institucional. Hoy más que nunca se necesita una situación como un INIFAP, pero un INIFAP no lo hago solitario, un INIFAP interactivo, un INIFAP que publica, pero un INIFAP que también apoya la innovación. INIFAP tiene el gran desafío de participar en redes de innovación y desarrollo institucional. Ese es el gran. Y una agenda a favor de los pobres. Y una agenda de qué más podemos producir que sea negocio. Estos 25 años de contribución al campo mexicano es algo que nos debe de enorgullecer a todos los miembros de la familia del instituto, que debemos de seguir con ese mismo ímpetu y empeño en seguir buscando cómo contribuir a nuestros productores y a nuestra sociedad. Yo veo con satisfacción que en estos 25 años se ha cumplido con las metas. Se ha llevado realmente a la parte de lo que es capacitación, tanto interna y externa, para poder llegar a los niveles en que estamos. Un mensaje, un mensaje para todos mis colegas principalmente, de los productores, hay que echarle ganas, esto no se va a acabar. Hemos tenido situaciones peores que las que estamos ahorita y hemos salido siempre adelante y siempre vamos a salir adelante. Hemos tenido, eso a mí me queda claro. Los problemas que abordan en el INIFAP los colegas no se acaban. Se diversifican, cambian de magnitud, siempre habrá. Y siempre tendremos muchas cosas que hacer. Y no se va a cerrar el INIFAP, nadie lo va a cerrar. Mucha gente se preocupa porque ven cambios, ¿no? Los cambios son parte de la vida. Y siempre son para progresar y siempre nos va a ir mejor. Cada entrevista es una historia de vida. Una enseñanza que se debe aquilatar. Una oportunidad para revalorar nuestro tiempo. Reflexiones, advertencias y críticas. Pero también apoyo y gestos de solidaridad. Sobre todo de los fundadores que se muestran confiados en los derroteros del Instituto que ayudaron a nacer. El INIFAP puede estar seguro que no está solo. Cuenta con una gran familia en casa y ampliada con sus aliados. Una generación que se va con la satisfacción del deber cumplido. Pero vienen jóvenes promesas con ansias de triunfo y ánimos de servicio al productor, a su familia y a la sociedad. A todos ellos nos debemos. ¡Felicidades! VIVIR MEJOR GOBIERNO FEDERAL TAMBIERLO TAMBIERNO FEDERAL Gracias por ver el video.